La Dления La Día La Día La Día La Día Vuela, vuela La Día que es la DJ Natalia El reg tilt El regiri Vuela, vuela Vuela Me dejo Con tu vida que es Vuela, vuela Bueno, bueno, bueno ¿Eh? Calma, calma Yo les voy a hacer un pedido Un pedido de corazón así Miren, me arrodillo y todo Me arrodillo Podría ser un temita, una canción Uno aunque sea Chiquito, cortito Sí, sí Que canten Para siempre Recuerdo bien el patio de tu casa Mi sitio favorito en fin De semana Con la luz apagada Para ver las estrellas Hacia el sur Tus jeans eran algo tan detestable No permitían iniciar la batalla Echados en la hierba Me gustaba explorarte Hacia el sur Al sur Cuando me tapa la melancolía Vuelven esos inolvidables días Tú eres algo para siempre Tú eres algo para siempre Vivíamos entonces Pero nuestras vidas De cara al mundo en blanca rebeldía Tú eres algo para siempre Tú eres algo para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Pocas veces nos vimos, yo envidie con los arros hacia el sur Al sur Cuando me tapa la melancolía, vuelven esos inolvidables días Tú eres algo para siempre, tú eres algo para siempre Vivíamos a tope nuestras vidas, de cara agudo en franca rebeldías Tú eres algo para siempre Tú eres algo para siempre Para siempre Para siempre Ustedes son para siempre Bueno, los dejamos saludar a los chicos Buenas noches Maguito Bueno, qué tal amigos Yo soy Mauri, quiero mandar el beso más grande que hay en mi corazón a todas las chicas que están acá Y decirles que estoy a punto de desmayarme, de verdad, gracias Buenas noches Magneto Buenas noches Buenas noches Yo Alex estoy encantado de estar aquí en la pachanga Y quiero mandar un beso a todas las chicas Buenas noches, otro Magneto Qué tal Lagarto, muy buenas noches Bueno, contento de estar en Córdoba En la provincia más importante de toda la Argentina Y bueno, hay chicas guapísimas No se despeguen de la pachanga porque es lo mejor acá Buenas noches, otro Magneto Buenas noches Quisiera agradecer la invitación que nos hace Mandar un beso totote Enorme a todas las chicas que vinieron aquí Y gracias por todo su apoyo Bueno, ya han saludado A ver, saluden ustedes A ver Ahora sí, bueno Bueno, cómo andan, bien che Fenómeno, ¿no? Empiezo por acá Bueno, de verdad estamos muy emocionados En tan poco tiempo, tanto cariño De verdad nos impresionó desde que llegamos Muchas gracias Y bueno, algo que tienen que saber Es que hay cinco chicos solteros Sin novia Y muy dispuestos a encontrarla esta noche Y quedarnos a vivir acá ¡Eh! Joven Alan, qué lío que armamos hoy Por favor Cinco mil personas en la calle Pero qué, un liazo barba ¿Cómo hicieron para entrar al ómnibus, al bus, subir, va acá? Bueno, fue la verdad una gran experiencia La verdad desde que llegamos Como vieron en las escenas Nos venieron a recibir muchas chicas guapísimas Y pues nosotros queremos estar con todas ellas Darles muchos besos, muchos abrazos Muchos apapachos Y pues lo vamos a hacer Y venimos aquí a cantarles Y además nos vemos mañana Bueno ¡Ah! Sigo No se olviden Este es un adelanto Este es un adelanto De lo que va a pasar mañana con el Magneto Bueno ¡Eso! Una cosa muy linda Una cosa hermosa que hemos visto recién Fue la visita de ustedes a los hospitales Saludando a los chiquitos enfermos, ¿eh? Desde ya muchísimas gracias de corazón por ese gesto lindo Bueno, realmente no hay por qué agradecer En cuanto nos dijeron a nosotros cinco chicos Que si queríamos ir al hospital con todos estos niños Bueno, claro que aceptamos Ojalá les haya gustado ese presente, ese poster que les dimos Estamos muy contentos Y bueno, realmente sabemos que todos los chicos son el futuro De toda Latinoamérica Entonces, ojalá que todo el mundo esté bien Y fue un placer haber ido ¡No! 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 Primero los hago trabajar Después sí ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Fantástico! 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 El nuevo... El nuevo... El nuevo corte del disco Realmente que ha salido este tema más lento Es una maravilla que me dijeron Que está funcionando pero muy bien por todos lados, ¿no? Así es, es la parte romántica de los chicos de Magneto Para que vean que también nos enamoramos Y bueno, el sencillo va muy bien en toda la Argentina En todo México En todo Centro y Sudamérica Bueno, muy contentos Y felices de la vida ¡Muy bien! ¡Vengo por aquí! ¡Siguen los Magnetos, eh! Bueno, es cierto... Me preguntaba la chica recién ¿Es cierto que todos los Magnetos son tan románticos? Es cierto, es cierto Estamos enamorados de aquí de Córdoba Y esperemos que encontremos una chica para quedarnos a vivir aquí ¡Eso! ¡Se quieren quedar a vivir acá! ¡Sí! ¡Se quieren quedar a vivir acá! ¿Qué hacemos? ¿Le decimos que sí? ¿O le decimos que no? ¡Sí!